Hasta en los amistosos el arbitraje se convierte en protagonista, como lo que ocurrió en el partido entre Olimpia y Boca jugado en Salta. El decano vencía al equipo argentino por 2-1 y estaba a minutos de llevarse la Copa Pachamama, cuando el árbitro Fernando Espinoza cobró a los 90 minutos un penal inexistente a Alexis Rolín, lo que causó la furia de los olimpistas. La gota que colmó el vaso fue que Víctor Centurión atajó el penal, pero fue anulado por adelantamiento. Por esta razón, el equipo se retiró de la cancha dejando al torneo sin un ganador. Raúl Silva, dirigente del Olimpia, dijo que la Copa debería ir para el árbitro tras semejante actuación. Ahora, el decano deberá volver al país para enfocarse en el partido contra General Caballero, buscando seguir en la carrera por el título del torneo clausura. Para La Nación, soy Juan Pablo Sarancho.